Para los que no nos conocen, porque yo veo caras que tampoco nos conozcan, o sea, nosotros somos en conjunto los embajadores del Rey, somos de la Iglesia de Dios, la que está aquí al otro ladito, ¿verdad? Así que ahí estamos para honrar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar estos coros que dice así. Así es que hermanos, vamos a gozarnos esta tarde, huesterilla. Vamos a cantar este canto que se llama Huesos Secos. Huesos Secos 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 El enemigo terrible de mi alma fue león ruyente queriéndome engañar pero en los brazos bendito de mi Cristo ninguna oferta la tengo que aceptar Aleluya, Aleluya mi Cristo Aleluya, Aleluya Gloria a Dios por la sangre bendita de mi Cristo yo voy al cielo donde está mi Salvador rey divino, rey de gloria rey de mi alma nunca me dejes a la gran tribulación quiero servirte en tu obra hasta la muerte para que me lleves a tu gran bella mansión